Como un palmo brindar, así puedo brindar La ruta, un palmo brindar, la ruta, un palmo brindar Así me la tenga que robar Flores, 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 flores Flores, 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 flores Para un chungu y hierba y amar Para, para, para Y hierba y amar Para, para Y hierba y amar Para Para, para, para